Señoras y señores, no se ha expuesto en la intervención en nombre de la Comisión de América del Norte, no de Comisiones Unidas, no sé, si también, de parte de la senadora Rosario Grín, el contenido del tratado. En el documento que acabamos de escuchar, se eluden, se ignoran una serie de elementos que contiene el tratado. Este tratado depende demasiado del acuerdo entre los concesionarios licenciatarios, dice el tratado, designados por cada uno de los gobiernos, y aún de los operadores designados por cada uno de los concesionarios. Si entre ellos no hay acuerdo, los elementos de salida son escasos y puede no llevarse a cabo la unificación del yacimiento. Esto quiere decir que este tratado tiene una cualidad que no tienen otros, en la que no existen bases objetivas de carácter jurídico que conduzcan necesariamente a la unificación. Este es un problema relevante, porque puede haber la política de una de las dos partes para eludir la unificación y, por lo tanto, la explotación de común acuerdo de dichos yacimientos. Está resuelto el problema de un arbitraje por parte de un experto que sería vinculante en una divergencia sobre la naturaleza, la cuantificación del yacimiento, pero nada más, nada más, hasta ahí. Esto pone a México en una situación de precariedad. requeriría este acuerdo, que así se llama, de un protocolo adicional que debería ser contemplado desde ahora por la parte mexicana, a efecto de que se creen las condiciones de cierta obligatoriedad. No está planteado eso, por parte del Senado mexicano. En este dictamen no se habla de nada. Hay otro elemento también de falta de seguridad jurídica, que es muy importante. Señoras y señores, los Estados Unidos en la zona limítrofe han concedido treinta y tantas concesiones, permisos o como quieran llamarles. Esos concesionarios, como se llaman en el tratado, de la parte norteamericana no están obligados a la observancia del tratado. En cambio, la parte mexicana, que solo es uno, que es Pemex, sí está obligado, porque no tiene ninguna concesión dada en la zona limítrofea, porque Pemex no recibe concesiones. Ahí está la diferencia. Y el gobierno de los Estados Unidos manifiesta en el texto del tratado que hará todo lo posible porque, de manera voluntaria, los actuales permisionarios o concesionarios, licenciatarios, como les quieran llamar, admitan la puesta en práctica de manera extemporánea del tratado. Pero si una compañía que tiene la concesión no acepta, no hay manera de obligarlo. No hay. ¿Qué sabemos respecto de este tratado, de lo que opinan los actuales concesionarios, los licenciatarios, ya en vigor en Estados Unidos? Nada. ¿Qué van a hacer? ¿Por qué lado se van a ir? No sabemos. O sea, hay una gran interrogante. Y no enorme. Entonces, debemos tomar en cuenta que el tratado tiene problemas de seguridad jurídica, de garantías suficientes que existen en otros tratados, pero no en este. Tenemos otros problemas, no solamente estos. Una vez hecha la unificación y resuelta el cálculo de qué le toca a cada lado, una vez en el proceso de explotación, la realidad nos puede estar diciendo algo distinto a lo que se pactó. Y la distribución del hidrocarburo puede variar. Pero en el momento en que se acepte la nueva distribución, después de cinco años, por ejemplo, de explotación de un pozo, la forma de distribuir el hidrocarburo en esos cinco años ya no se alterará, ya no habrá indemnizaciones, ni nada, ni compensaciones de ninguna especie. O sea, como dicen en México, lo caído, caído. Bueno, si está mal analizado el asunto desde un principio, en cuanto a la repartición del potencial de hidrocarburos de cada país, pues ya perdimos una parte del hidrocarburo propiedad de la nación. ¿Por qué no hay compensaciones? Y el gobierno de México planteó un sistema compensatorio y Estados Unidos se negó, total, rotunda y absolutamente. Otro problema, la cuantificación de las reservas. En México el gobierno es el que hace la cuantificación de las reservas, ¿no? La que lleva eso. En Estados Unidos también, solamente que en Estados Unidos la reserva, cuando está hecha la concesión y verificada la reserva como reserva probable, forma parte del activo de la compañía concesionaria. De su activo, del valor de la empresa. El valor de la reserva mexicana no forma parte del activo de Pemex, ¿no? Porque Pemex no es concesionario, es otra cosa. Pero los norteamericanos operan con concesionarios y ahí cuantabilizan la reserva. Por lo que es factible y no hay mecanismo que lo impida que una parte de nuestra reserva esté en el activo de compañía si no está bien resuelto el problema de la distribución. Entonces, ahí tampoco hay seguridad suficiente. Miren ustedes, la cosa llega a un nivel en este tratado. Observen bien que la palabra reserva no existe. No existe. Para nada. Este asunto no fue abordado en la redacción del acuerdo, como ocurre en otros tratados. Entonces, no es cierto que esta sea la copia del tratado entre Gran Bretaña y Noruega, por ejemplo, o Japón y Corea del Sur. Este es un tratado diferente en muchos aspectos. Señor presidente, hay que reconocer, sin embargo, que México está en una situación difícil frente a esto. estamos presionados. Necesitamos un tratado de yacimientos transfronterizos. Nosotros lo hemos planteado. Está incluso previsto, en términos muy generales, en la ley. pero con las prisas no vamos a llegar a nada. La táctica que nos está proponiendo el gobierno y que se la está comiendo todita, la bastida y el PRI, no es la mejor táctica. habría que analizar muchos aspectos. No para bloquear la aprobación del tratado, sino para tomar las decisiones pertinentes para preparar al país, para poder plantearle a nuestra contraparte algunas otras cosas más. Ustedes saben que los tratados con Estados Unidos tienen hojas y hojas y hojas de anexos. ¿Sí? El TLC se ha modificado no sé cuántas veces por esa vía. no siempre en favor de México. Bueno, ¿cuál es el plan? No hay plan. El Senado no participa en esto. Es nada más una cámara de levantaderos o qué cosa. Los asuntos pendientes de la última reunión de la Comisión, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, eran los más importantes. Ya nos convocaron dos veces y cancelaron dos veces. Tres veces. Me está diciendo la senadora Rosario Green. Fíjense, tres. Yo recordaba dos. A lo mejor en una de ellas ni siquiera a mí me habían citado. cancelaron 15 días antes una de la firma del tratado. Había tiempo. No nos convocaron, nos desconvocaron. Me hubiera gustado que la Bastida protestara enérgicamente. Termino, presidente. ¿Cuál es el papel que estamos jugando aquí nosotros? ¿Se puede tratar así al Senado que es el ratificador de los tratados? ¿Eso es lo correcto, lo conveniente? No repetiré la necesidad de tomar contacto con el Congreso norteamericano. No repetiré la necesidad de una discusión con el secretario de Energía. No repetiré un análisis de las consecuencias jurídico-políticas de este tratado y la manera como México se tiene que preparar. No repetiré todo lo que he señalado que es el trabajo no hecho por nadie en el momento en que se está pretendiendo ratificar un tratado internacional de la mayor importancia. Nosotros votaremos en contra no porque estemos en contra de un tratado que haya tratado, sino porque no estamos de acuerdo con la táctica oscura que ignoramos en qué consiste o si existe o no. Que otros, no el Senado, han decidido llevar a cabo porque hay muchas preguntas que responder y muchas cosas que hacer alrededor de este tratado y nadie de los que quieren aprobar se está planteando semejante tarea. como no queremos ser parte de hacer las cosas mal, no podemos estar de acuerdo en la aprobación en este momento. Si empezáramos a hacer las cosas bien, probablemente tuviéramos que aprobarlo en otro momento político y cuando ya estuviéramos en condiciones de hacerlo. por lo tanto señoras y señores y a la espera de que el Congreso mexicano eleve la dignidad que hace tantas y tantas y tantas décadas le achaparraron ignominiosamente tenemos que decir no con el valor que tiene denunciar que las cosas se están haciendo mal. Muchas gracias por su atención.